¿Cómo sobrevivir ante tanto ataque, tanto odio? ¿Cómo sobrevivir en un mundo lleno de lobos? Hoy Jesús nos da la respuesta en el Evangelio. Lucas 10, del 1 al 20. Jesús envía a sus discípulos, pero normalmente cuando se envía a alguien se le da lo necesario para que sobreviva en esa misión. Pero fíjense lo que dice Jesús. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. En este punto pudiéramos preguntar, Señor, ¿cómo vamos a sobrevivir en medio de lobos si somos corderos? ¿Por qué no nos envías como leones en medio de lobos? O, ¿por qué no nos envías como tigres en medio de lobos? O al menos, Señor, ¿por qué no nos envías como super lobos en medio de lobos? Porque la solución no es esa. No es la violencia. Violencia genera más violencia. Y eso se convierte en un círculo vicioso. Y aquí está el mensaje de Jesús. Para sobrevivir en un mundo lleno de lobos, lo mejor es no ser uno de ellos. Porque si nos ponemos al tú por tú, siempre vamos a encontrar a alguien más fuerte, alguien más violento, y esa no es la solución. Y ahí está el primer mensaje de Jesús. Los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, no busquen atacar, no busquen confrontar. La misión es predicar el Evangelio. No es ganar discusiones. La misión es anunciar la buena nueva. No necesariamente se van a convertir cuando nosotros prediquemos. Pero nuestra misión la habremos cumplido. Nuestra misión es llevar el mensaje a todos aquellos que podamos. Cada uno decidirá si aceptar o no ese mensaje. Primero, entonces, Jesús quiere que sobrevivamos en medio de lobos, no siendo uno de ellos, no buscando confrontación, no buscando pleito, no buscando violencia, no buscando ganar discusiones, sino anunciando el mensaje íntegro de Jesús. Por otra parte, si nos ponemos a analizar estos dos animales, corderos y lobos, El lobo tiene mucho con qué defenderse. Tiene colmillos, tiene garras, y normalmente cada animal tiene algo con lo que defenderse. Por ejemplo, el águila tiene garras, los pájaros tienen un pico con el que se defienden, las serpientes tienen veneno con el cual atacan. Pero, ¿qué tiene un cordero para defenderse? Vemos que tiene una lana que es suave, vemos que no tiene cuernos para defenderse, no tiene garras, tampoco tiene grandes colmillos. Y entonces, ¿cómo se defiende un cordero? Y ahí está el segundo mensaje de Jesús. La mejor defensa del cordero es estar con el pastor. Es el pastor el que cuida a sus ovejas. Y por eso tiene más sentido todavía el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, nosotros somos esos corderos enviados a evangelizar, enviados a llevar la Buena Nueva, en donde vamos a encontrar muchos lobos. Y la tentación va a ser defendernos nosotros, atacar, así como lo hizo Pedro, cuando querían aprehender a Jesús. Así como lo hicieron los hijos del trueno, cuando no los recibieron en aquella aldea de Samaria. Tomar la justicia por nuestras manos. Esa no es la solución. El cordero lo defiende el pastor. Por eso, precisamente, lo que debemos preocuparnos es estar cerca del pastor. Porque es el pastor el que se enfrentará a los lobos. Es el pastor el que nos defenderá. Hemos escuchado también en otro texto, Yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. Por eso, si estamos cerca de Dios, si estamos cerca del pastor, no debemos temer nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por valles oscuros, nada temo. Su vara y su callado me sostienen. Este día, pues, quedémonos con estos dos mensajes. El Señor quiere que propongamos el evangelio, que llevemos la buena nueva. Cada uno sabrá si lo acepta o no. Segundo, que nuestra defensa, que nuestro refugio, que nuestra seguridad, sea estar cerca del pastor. Si estamos cerca del buen pastor, no debemos tenerle miedo a ningún lobo. Porque él nos defiende. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.